Del ascenso a siete cumbres muy importantes del planeta surgen igual número de aprendizajes muy poderosos que vamos a compartir hoy con los televidentes de Negocios en tu Mundo en la voz de su protagonista, Juan Pablo Ruiz Soto, que es el líder de las expediciones colombianas al Everest y quien ha subido dos veces a esa cima, el único colombiano que lo ha logrado. Además de liderar las expediciones al Everest, Juan Pablo también está liderando el tema de la subir a siete cumbres de donde justamente salen esos aprendizajes y de ahí hay un libro, hay conferencias, hay muchas cosas. Juan Pablo, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, las siete cumbres es la cumbre más alta de cada continente. Eso incluye Everest en Asia, Kilimanjaro en África, Elbrus en Europa, Denali en Alaska, Aconcagua en Sudamérica, Vinson en la Antártida y Carsten en Papua Nueva Guinea. Y desde allí, pues de esas experiencias hemos escrito este libro que se llama Siete Cumbres Sin Límites, donde 21 autores narran lo que fueron su participación en esta experiencia y a partir de ellas algunas reflexiones y aprendizajes derivados de estas montañas. En 1997 y en 2001 se hacen expediciones al Everest que dejan lecciones de amistad, de trabajo en equipo, de determinación. Vamos a contar sobre eso. En Everest 97 nosotros conformamos el primer equipo colombiano que intentaba la cumbre más alta del mundo. Y eso significaba conformar un grupo de montañistas que irían a generar la primera opción de Colombia en la cima del mundo. Esa conformación pues se partió de haber identificado a la gente que de mejor manera respondía a los roles que significaba generar ese equipo. No eran necesariamente los 12 mejores montañistas, era la gente que de mejor manera pudiera cumplir con cada uno de esos roles. Y en este proceso Marcelo Arbeláez fue una persona clave. Él contribuyó no solamente a gestionar la idea, sino que al mismo tiempo era uno de los montañistas más importantes de Colombia. ¿Qué sucede? Conformamos el equipo, conseguimos la financiación, hacemos la primera expedición, no logramos la cumbre, pero luego, cuando en el 2001 estábamos en condiciones de hacer cumbre y Marcelo había sido gran gestor de la expedición, sucede que Marcelo está en condiciones, digamos en ese momento, de imposibilidad de intentar la cumbre y tenemos que hacer un intento sin Marcelo. Eso fue supuestamente duro porque Marcelo y yo nos habíamos acompañado desde los 15 años como montañistas y yo estaba tomando la determinación de avanzar hacia el intento de cumbre sin que Marcelo pudiera hacerlo, pero era porque las condiciones de clima y las condiciones del equipo nos permitían jugar nuestra primera opción. Fue supuestamente difícil, pero la gran elección de allí es que si bien las relaciones personales son importantes para la conformación y el funcionamiento de un grupo como equipo, sin embargo, la estrategia y la definición, digamos, de la posibilidad de alcanzar un objetivo no puede estar determinado por relaciones interpersonales. En el 2007 se hace la tercera expedición al Éveres y de ahí sale una lección que ustedes titularon entre lo riesgoso y lo temerario. ¿Por qué? En Éveres 2007 nosotros teníamos previsto hacer la cumbre el día 21, pero resulta que cuando lleguemos a intentarlo, nos llama Raymond Bodeman de Campamento Base y nos dice va a haber una tormenta que estaba prevista para la una de la mañana del día domingo, pero va a venirse cinco horas antes. En ese momento, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que tomar la decisión de si iríamos a intentar hacer la cumbre o no. Nosotros íbamos entre Campamento 2 hacia Campamento 3 y íbamos con las mujeres que iban con mucha fortaleza hacia la cumbre y teníamos que definir si dejábamos allí el intento y más bien nos conformábamos con el hecho que ya un colombiano había logrado la cumbre sin oxígeno, Lucho Osa, y más bien con el 50% del resultado de la expedición nos devolvíamos sin que las mujeres llegaran a la cumbre. Sin embargo, en el camino de ascenso, mi disyuntiva era intentamos cumbre o paramos en el intento. Si lo intentamos, ¿cómo garantizar la seguridad del equipo? Porque yo como líder era el responsable de esa seguridad. Entonces, si tenemos 5 horas menos, pues la única manera de garantizar el mismo tiempo de ascenso hacia la cumbre, que eran 24 horas en ir y volver, 18 horas en la subida y la bajada y 6 horas de margen, sería arrancando 6 horas antes. Pero eso le quería decir, íbamos a descansar muy poco. De 10 horas teníamos planificado descansar, descansar solamente 4. Pero ¿qué significaba eso al mismo tiempo? Que si arrancábamos con solo 4 horas de descanso, la posibilidad de llegar a la cumbre era menor porque íbamos a estar cansados y íbamos a tener un desgaste que significaba probablemente más tiempo para lograr esa cumbre. Siguiente interrogante. Entonces, ¿qué hacer para no aumentar el riesgo de que la tormenta nos cogiera por allá arriba? La alternativa era qué? Hacer un compromiso. El compromiso era, si a las 10 de la mañana no hemos llegado a la cumbre, así estemos a 50 metros y nos devolvemos. ¿Para qué? Para garantizar que la tormenta no nos coja en el intento de cumbre. Eso significaba menor probabilidad de éxito, con mayor riesgo y con un esfuerzo mucho mayor. ¿Qué decidimos nosotros? No renunciar al intento de cumbre, de alguna manera ampliar nuestros propios límites, exigirnos a nosotros más y tomando las medidas del caso, intentar la cumbre sin ser temerarios, pero sí tomando las medidas para que el riesgo que íbamos a asumir era el que habíamos planeado inicialmente, siga ahora con una probabilidad de cumbre menor. Y logramos entonces hacer este intento y el resultado fue supremamente exitoso porque las tres mujeres colombianas, Katy Guzmán, Mónica Bernal y Ana María Giraldo, lograron llegar a la cumbre y yo las acompañé con mi segundo ascenso a la cumbre. En el año 2010 se hace la cuarta expedición al Everest y de ahí sale una lección que ellos titularon ¿Cuánto puede costar un resultado? Y Juan Pablo nos va a explicar ese tema. En el año 2010 el equipo colombiano estaba conformado por cinco personas, de las cuales una de ellas, Nelson Cardona, iría a intentar la cumbre con una prótesis. Era el primer intento latinoamericano de un montañista que intentara con prótesis llegar a la cumbre y esperábamos que fuera además el primero en el mundo que lo hiciera sin oxígeno. ¿Qué pasó? Cuando íbamos ascendiendo de campo 2 a campo 3 vimos que realmente la posibilidad de hacerlo sin oxígeno era muy baja porque había un esfuerzo muy grande que se estaba haciendo en una zona de hielo azul que exigía demasiado para Nelson. Resolvimos entonces que lo iría a intentar con oxígeno. Y resulta que cuando ya salió hacia la cumbre, él salió en compañía de otro compañero colombiano, de Rafael Ávila, empezaron a hacer el ascenso y bueno, todo aparentemente iba muy bien, pero de repente en el momento donde ellos ya deberían estar apareciendo de regreso hacia el campamento 4, ellos no aparecían, no se lograban comunicar, me tocó bajar a comunicarme, digamos, desde un punto de tu vida visual con el campamento base, me comuniqué con el campamento base y encontramos que ellos habían hecho la cumbre mucho más tarde de lo previsto y mucho más tarde cuando inclusive las comunicaciones previas parecían indicar. ¿Qué sucede? Después de las 7 de la noche ellos no llegaban cuando en realidad deberían haber llegado hacia las 3 de la tarde. Yo entonces les solicité a un chico que estaba conmigo que él tomara un oxígeno, yo tomara otro oxígeno y cada uno llevara una bala de oxígeno adicional para intentar ir a rescatarlos, a ver qué sucedía. Finalmente los encontramos cerca de las 10 y media de la noche y encontramos la respuesta. Resulta que cuando uno está ahí arriba, tiene una gran carencia de oxígeno y eso impide hacer la digestión. Al no hacer la digestión, más o menos ocurre desde los 7.500 metros de altura, tú dejas de consumir alimentos y eso hace que uno con el agua y las sales que se toma y los energéticos que consume, pues vaya paulatinamente transformando su propia grasa y proteína en movimiento. Pierde peso. ¿Qué había sucedido con Nelson? Nelson había subido teniendo perfectamente ajustada su prótesis al muñón, pero claro, en la medida en que él subió, él no sintió que ese muñón se iba adelgazando. Cuando llegó a la cumbre y empezó a descender, cada vez que daba un paso se le escurría la prótesis y eso significó no solamente una gran tardanza, sino un gran dolor para Nelson en ese tramo. Y desde luego, allí cuando ellos no llegaban y eran las 8 de la noche, las 9 de la noche y no llegaban y nosotros íbamos subiendo, yo pensaba, caramba, si algo sucedió, el jefe de la expedición, que era yo, terminamos siendo, uno puede delegar una tarea, yo había delegado en Nelson Cardona y en Rafael Ávila esa cumbre, pero la responsabilidad sigue teniendo uno como jefe y sentí que efectivamente esa cumbre nos podía estar costando la vida de uno de ellos. Finalmente los encontramos, logramos llegar al campamento casi después de 24 horas de que ellos habían salido, pero allí sentimos que efectivamente una, digamos, una eventualidad que de alguna manera podríamos haber prevenido, o sea, nosotros podríamos haber previsto que efectivamente la pérdida de peso, yo de hecho perdí 14 kilos en una exposición a Léveres, que significa disminución de la masa muscular y iba a suceder también en la prótesis de Nelson, nosotros no prevenimos eso y estuvimos a punto de que realmente esa cumbre tuviese un costo supremamente alto, porque naturalmente una cumbre cuando los montañistas no logran regresar con vida al campamento base, no es una cumbre exitosa. ¿Cuándo optar por el plan B? Ese fue el aprendizaje en Denali 2012, Juan Pablo. En Denali 2012 nosotros íbamos en la búsqueda de las siete cumbres acompañando a Nelson y nosotros como equipo colombiano también a hacer estas siete cumbres y Nelson iba a hacer el Denali con su prótesis. ¿Qué pasó? Cuando estábamos en el intento de cumbre, ya del último campamento hacia la cumbre, el clima estaba supremamente malo y hubo necesidad entonces de tomar la decisión de si se quedaban ellos allá esperando un intento de cumbre dos o tres días después o si realmente había que devolverse antes. ¿Qué sucedió? Un equipo polaco que había allí se devolvió, un equipo de Alaska, de la Universidad de Alaska, también se devolvió y nosotros en ese momento tomamos la determinación de devolvernos. Sin embargo, yo les dije no, esperen un poquito porque el clima está muy malo, la montaña está cargada de nieve fresca y la posibilidad de avalanchas puede darse. Entonces, no era cuestión sencillamente de que la presión del mal clima nos hiciera retornar inmediatamente, sino también de ser estratégicos de cómo retornar. No íbamos a alcanzar la cumbre, pero teníamos que alcanzar lo más importante que era regresar con vida al campamento. ¿Qué sucedió? La gente de Alaska, que se devolvió antes, sufrió una avalancha que ellos mismos provocaron en ese glaciar inestable. Nosotros, desde el campamento último que estábamos acompañando a Nelson, tuvimos que subir, digamos, a acompañar el rescate de los muchachos de la Universidad de Alaska y luego el equipo colombiano, hasta el día siguiente, cuando ya se estabilizó el glaciar, un día más tarde resolvimos que podrían descender. Allí, lo que llamamos el second best, o la segunda mejor opción, era realmente la determinación que debíamos tomar, pero tomar la determinación, no por el resultado esperado, sino por un resultado quizá de menor impacto, en el sentido de que no se alcanzó la meta prevista, pero de muy positivo impacto, en el sentido en que conservamos lo esencial, que es la vida de cada uno de los montañistas, era en ese momento el mejor resultado y por lo tanto resolvimos regresar al campamento base e intentar nuevamente el Denali en el 2014. Cuando se construye un equipo, es importante identificar las complementaridades y también las diferencias. Los aprendizajes de Vinson 2013 en la voz de Juan Pablo Ruiz. En el 2013, cuando teníamos al frente dos expediciones supremamente complejas que nos hacían falta, era una, la de ir a la Antártida y hacer el monte más alto, que es el monte Vinson, y otra, la de ir al cárcel en Papua Nueva Guinea, que es atravesar una selva y llegar a un sitio realmente distante y apartado del mundo. Tuvimos que hacer una recomposición del equipo, y la gente nos decía, pero Juan Pablo, ¿por qué recomponer un equipo si les ha ido tan bien en las expediciones previas? Y la razón de la recomposición tenía que ver con tres elementos claves. Uno, deberíamos conseguir la financiación, y la financiación era el de la expedición más costosa, porque ir al Vinson es un monopolio en el sentido en que solo hay un oferente que puede hacer la guianza allá, que sea autorizado por Naciones Unidas, porque es una tierra, digamos, común de todo el planeta, que tiene que cumplir una normatividad ambiental supremamente estricta, y eso genera además, no solamente altos costos de movilización, sino además altos costos de oferta, digamos, de ese servicio. Entonces, una expedición al Vinson valía dos veces y media por miembro que una expedición al Everest. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Reconformar el equipo pensando en gente que tuviese mucha capacidad de conseguir la financiación. Pero no solamente eso, conseguir la financiación significaba también, para darle retorno al financiador, hacer muy buena divulgación. Eso significaba que teníamos que conseguir montañistas que fueran muy buenos, tanto en la parte de filmación de los documentales, como en la estrategia de divulgación de los nuevos documentales. Entonces, tuvimos que buscar tres compañeros dentro del equipo que cumplieran esas características, que no eran indispensables en las expediciones anteriores, pero que aquí eran indispensables. Conclusión, recompusimos el equipo, hicimos un equipo, digamos, donde éramos siete miembros del equipo, donde naturalmente varios de nosotros habíamos venido a las expediciones anteriores, pero tuvimos que incluir personas nuevas que tenían la gran posibilidad de aportar en aquellos elementos que eran esenciales. ¿Cuál es la lección? La lección es que no siempre el mismo equipo alcanza los resultados propuestos, porque en cada objetivo hay obstáculos distintos que tenemos que sobrepasar, y tenemos que conseguir la gente que de mejor manera puede sobrepasar esos obstáculos, y que por lo tanto tiene las mejores capacidades para alcanzar el resultado. No siempre la misma gente es el mejor equipo. Depende del objetivo y los obstáculos a superar. Hay un gran aprendizaje que es el que tiene que ver con solidaridad y riesgo, que se ha visto en varias cumbres, pero que tuvo un momento también esencial en Everest 2001. En la alta montaña, ser solidario, pues, obviamente es un principio que siempre es un determinante, digamos así, entre los miembros de un equipo. Pero ¿qué sucede? Que en la montaña generalmente no estamos solos, en el sentido en que no es solamente el equipo colombiano el que está allí. Generalmente hay dos o tres o más equipos. Y en el caso de Everest 2001 había efectivamente ocho equipos adicionales. ¿Qué sucedía? Cada equipo, pues, obviamente, toma sus decisiones, asume sus riesgos, lleva su equipo de material técnico y define cuándo intentar la cumbre. En este caso, cuando nosotros íbamos hacia la cumbre, había dos equipos que habían, digámoslo así, cometido un error táctico en tanto que habían intentado las cumbres después de la hora en que uno debe intentar la cumbre en Everest. Nunca debe ser después de las dos de la tarde porque corre el riesgo de que lo coja a la noche y durante la noche no pueda descender y alcanzar de nuevamente el refugio que le significa el campamento de altura. Había un equipo ruso y había un equipo norteamericano que iba guiando a un guatemalteco. ¿Qué sucedió? Ellos finalmente llegaron a la cumbre, pero llegaron bastante tarde, mucho más allá de las cuatro de la tarde, inclusive a las seis de la tarde llegaron dos de ellos. Y en el descenso tuvieron que pasar la noche haciendo lo que llamamos nosotros un bivac, o sea, permanecer sin carpa, sin refugio, a una gran altura. Se hizo, digamos, el bivac a mayor altura que lo hicieron un guatemalteco y un norteamericano a 8,750 metros de altura y tres rusos en la parte inferior que lo hicieron como a 8,500. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros íbamos subiendo, íbamos subiendo en compañía también de un equipo de la National Geographic, y encontramos a los rusos y les suministramos un poquito de agua, en fin, ellos siguieron descendiendo, los de la National Geographic le dieron un oxígeno que les servía a ellos también porque se les había agotado su reserva de oxígeno para seguir descendiendo. Uno de los chervas que iba con los de la National Geographic se devolvió con ellos. Bueno, los rusos aparentemente ya estaban asegurados en términos de que podrían regresar al campamento con vida. Luego encontramos al guatemalteco y al norteamericano. Efectivamente, nosotros le dimos parte de nuestros suministros, digamos, que tenemos de agua y de alimento. Los de la National Geographic le dieron el oxígeno extra que tenían y descendieron con ellos. Y estando en un punto crítico, que es lo que se llama allí el second step, o el segundo paso, que es un paso en roca, Jaime Viñals, el guatemalteco, estaba en difíciles condiciones por congelamiento previo que ya había tenido en sus manos de poder manejar, digamos, la cuerda y descender y tenía que hacerlo directamente él, o si no, se asumía un gravísimo riesgo de que, entre otros, dos o tres personas pudieran intentar descenderlo, pero podría ser un riesgo de muerte para los cuatro. Ellos intentaron durante varias horas que Jaime descendiera y cuando fue imposible, cuando ya Jaime no respondió, el jefe de la expedición, desde el campamento 3, les dijo, bueno, si Jaime no responde, van a tener que abandonarlo y descender. ¿Por qué? Porque si no, están arriesgando ustedes también su vida porque se viene la tormenta y se van a congelar ustedes también. ¿Qué sucedió? Cuando Jaime escuchó que efectivamente o reaccionaba o se quedaba, instintivamente se lanzó y logró, digamos, descender el escalón y finalmente, pues, Jaime y el equipo de la National Geographic lograron sobrevivir. Sin embargo, ¿cuál es el punto crítico? Que allí, en ese momento, la solidaridad de parte de la National Geographic había llegado a su máxima posibilidad de expresión y abandonar a Jaime era consecuente con la posibilidad de que ellos mismos siguieran con vida. De tal forma que la asesoría que hizo el jefe de la expedición correspondía con el hecho de que la solidaridad también tiene un límite y en ese caso el límite era intentar el mayor apoyo posible con todos los mecanismos que había disponibles, pero si la cosa no se puede, pues, evidentemente, había que asegurar la vida de los compañeros de la National Geographic y esa determinación, por suerte, no hubo que tomarla. Y del ascenso a esas siete cumbres hay un aprendizaje muy importante que es persistir. Es muy importante, pero no es suficiente. Las siete cumbres, en principio, cuando planeamos hacerla, era un proyecto de siete años, en el cual pensábamos un año para cada una de las cumbres. ¿Qué sucedió? Cuando íbamos en la cumbre número cinco, habíamos alcanzado cinco de las siete cumbres, Nelson Cardona preparándose para una nueva expedición que queríamos hacer a Leves ahora para hacerlo con tres mujeres colombianas para que una de ellas alcanzara la cumbre y con tres colombianos para que uno de ellos llegara sin oxígeno adicional. Nosotros lo habíamos hecho en el 2001, pero usando oxígeno de ocho mil trescientos. Esto era que fuera el primer colombiano en hacerlo sin oxígeno adicional. Planeamos la expedición para el 2007 y resultó que Nelson, en el 2006, haciendo un entrenamiento, tuvo un accidente y finalmente perdió una de sus piernas. En ese momento, cuando fuimos a despedirnos de Nelson al hospital, Nelson me dijo, Juan Pablo, prométame una cosa, si yo logro volverme a parar, tenía rotas las costillas, rotas el coxis, fracturas múltiples en su pierna derecha, en fin, estaba en muy malas condiciones. Nelson me dijo, Juan Pablo, si vuelvo a estar en condiciones de entrar cumbre, prométame que hacemos un intento y que armamos una expedición. Yo le hice la promesa y efectivamente Nelson, en el año 2009, logró, después de haber aprendido a manejar la prótesis, hacer la cumbre del Monte Aconcagua y estar listo entonces para intentar la cumbre del Everest. Hicimos la cumbre del Everest y a partir de ese momento, dijimos, bueno, hagamos una cosa, volvamos a replantear las siete cumbres y vamos ahora no a hacer sencillamente el primer equipo colombiano en las siete cumbres, sino además Nelson, como miembro del equipo, el primer latinoamericano con prótesis en las siete cumbres y además dos personas habían alcanzado la cumbre, pero habían hecho la cumbre llegando en helicóptero hasta 4.200 metros en el Karsten, en Papua Nueva Guinea, por las condiciones, digamos, de acceso que son supremamente malas y que en el barro se hunde la gente y obviamente cuando tiene una prótesis tiene que quitarse la prótesis, limpiar la prótesis, volver a armarla, en fin. Conclusión, dijimos, vamos a ver si Nelson hace el primer ascenso de alguien con prótesis a las siete cumbres haciendo los siete ascensos limpios. ¿Qué pasó? Efectivamente volvimos a hacer las cumbres, pero ya no fueron siete años. Íbamos en doce años y nada que terminábamos. ¿Qué pasó? Tuvimos que, como dije anteriormente, recomponer el equipo y conseguir finalmente en quince años hacer estas siete cumbres, que en realidad no fueron siete, sino que fueron doce, porque repetimos cinco de ellas. Pero fue necesario no solamente persistir, decimos que persistir, insistir y nunca desistir es parte, digamos, de lo que acompaña un montañista, porque muchas veces uno intenta cumbre y tiene que volverse sin la cumbre. Pero no era solamente esto, era también, además de eso, movernos estratégicamente para recomponer el equipo y poder conseguir un grupo que realmente pudiera alcanzar esas dos cumbres que hacían falta y que efectivamente logramos alcanzar en los dos últimos años de la expedición. Entonces, no es suficiente con persistir, es necesario también moverse de manera estratégica en esa persistencia. Juan Pablo, y hay algo que es importante destacar y es cómo nace también una empresa a la luz de toda esta aventura que ustedes están realizando yendo a las diferentes cumbres. Y desde Epopeya, que es como se llama la compañía ya con quince años, pues están sacando servicios y productos como conferencias, seminarios, talleres, libros y todo. Qué bueno que contemos sobre eso. Sí, Juan Carlos. Efectivamente, entre Éveres 97 y Éveres 2001, Marcelo Arbeláez, Miguel Vidal y yo algún día descendiendo de una montaña empezamos a mirar cómo experiencias de montaña que habíamos tenido conjuntas se reflejaban de manera muy similar en empresas muy distintas a las cuales pertenecía cada uno de nosotros. Una de carácter internacional, yo trabajaba con el Banco Mundial, otra de seguros donde trabajaba Miguel y otra de geología donde trabajaba Marcelo. Y dijimos, bueno, hay muchas experiencias de montaña que podemos transmitir, no solamente a la gestión empresarial, sino a la gestión institucional y también a la gestión personal. Busquemos entonces ir formalizando ese proceso y allí fue cuando surgió Epopeya como una empresa de desarrollo humano que transfiere las experiencias de montaña a su aplicación a temas empresariales, a temas institucionales y personales. Por ejemplo, primero, cómo definimos un objetivo, cómo nos identificamos con un objetivo, cómo conformamos un equipo para alcanzar ese objetivo, cómo a partir de ello definimos entonces un proceso de planificación que se acompaña de una estrategia que al mismo tiempo siempre tenemos que ir ajustando en la medida en que el plan empieza a ejecutarse. Porque uno planifica una cosa, pero al final la capacidad del equipo de ser flexible frente a las variables externas es lo que define el éxito o no en ese trabajo, digamos, de búsqueda de resultados. Pero al mismo tiempo también está la solidaridad, los principios y los valores que nos definen cuando estamos en condiciones extremas, cómo actuar y cómo garantizar que efectivamente el equipo respeta unos principios y unos valores que le hacen que el resultado sea el previsto o sea uno distinto, siempre sea consecuente con la esencia y con la filosofía del equipo y del grupo humano que lo conforma. Cómo también una vez logramos un resultado en equipo, pues cada uno se beneficia con ese resultado, pero lo hace de manera distinta. ¿Por qué? Porque la contribución de cada uno al resultado también ha sido diferente. Las actitudes, las capacidades, la manera como reaccionamos en cada momento difícil hace que cada uno aporte de manera distinta también al resultado y por lo tanto tenga una retribución personal o colectiva también diferente. Entonces administrar, por ejemplo, un buen resultado es tan complejo como administrar un resultado que no se alcanza. Debemos aprender a beneficiarnos colectivamente pero al mismo tiempo a entender que los aportes son diferenciados y que las retribuciones también son diferenciadas. Y finalmente, pues lo más importante es que siempre cuando iniciamos un proceso de trabajo en un equipo, lo más importante es tener claridad respecto al hecho de que esos principios, que en el caso de la montaña significa que una vida es más importante que una cumbre, lo vamos a poner en práctica y va a ser el eje que nos va a guiar y nos va a dar, digamos, la dimensión de nuestras acciones para evitar que, como decíamos anteriormente, de pronto un éxito se convierta en un gran fracaso cuando significa la vida de un compañero. Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado con ese tema tan interesante y con tantos aprendizajes compartidos con nuestra gente, nuestros televidentes de negocios en tu mundo. Juan Carlos, a ti muchas gracias y siempre estaremos atentos a recibir tus invitaciones e invitamos a todo el auditorio a que retomen este libro y a partir de él hagamos una lectura que nos permita aprender ciertas experiencias derivadas en este caso de experiencias de otros pero que sin embargo nos ayudan a conseguir buenos resultados. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.